El es Rodolfo Antonio Aguilar Herrera, de 35 años. Vive en el Cantón San Miguel Ingenio, municipio de Metapan, en Santa Ana. Todos los días se levanta muy temprano para salir a buscar leña, la cual vende para ganarse un par de dólares y reunir para la comida. Rodolfo cuenta que hace unos años atrás, él se desempeñaba como una persona normal, pero su situación cambió desde hace algunos meses, luego de un ataque de epilepsia que lo dejó cuatro días inconsciente. Y de lo único que recuerda es que despertó en el hospital de Metapan, con diferentes lesiones en su cuerpo y con el brazo derecho fracturado. Cuando desperté, desperté a los cuatro días, me di cuenta, y me voy viendo mi brazo todo fiero, bien despelado, quebrajado. Y me dijo el doctor que me estaba atendiendo, me dijo, ¿cómo estás? A mí me dijo que yo me siento mal y el brazo no lo puedo mover, solo me tomaron la radiografía. Y al ratito me dijo, vayas, tienes la alta, me mandaron para acá a la casa y no me dijeron nada. La preocupación de Rodolfo es que ha perdido fuerzas en su brazo, por lo que se le ha hecho casi imposible salir a buscar su sustento. La cama en la que descansa está en mal estado. La casa tiene dañado el techo y no tiene ni dónde cocinar, por lo que solicita ayuda a las personas de buen corazón. Yo quisiera solicitar ayuda sobre mi brazo, vea, que hoy me siento muy mal de salud, me impide para hacer mis oficios, me han dicho de una operación, pero como no tengo dinero, no puedo asistir a la unidad de salud. Quisiera ver si Dios primero, si algún doctor me puede ver y examinarme qué es lo que necesito y también solicitar una ayuda, verdad, porque soy de bajos recursos. Y también quisiera solicitar a ver si me pudieran regalar una cama, porque mi cama ya no me sirve. Y también quisiera solicitar a la gente o al alcalde de aquí de Metapán que pudiera arreglarme mi casa, ponerme en mi techo. Tal vez hay gente de buen corazón y me quieren ayudar. Y también para el sustento, verdad, no tengo nada. Quisiera ver si me pudieran mandar que una de mis libras de arroz, frijolitos. Con eso yo no pido más. A pesar de los días difíciles que ha pasado, Rodolfo asegura que la gente de su cantona ha sido muy buena, ya que siempre le regalan para comer, sobre todo ahora que él no puede trabajar. La gente de aquí de San Miguel es muy buena gente también. Ellos me ayudan con mis alimentos, porque en veces que yo no puedo hacer nada también, me impide el brazo, podría conseguir una leñita. Si usted desea ayudar a Rodolfo, puede comunicarse con él al 74-93-8031 de manera directa. O puede también hacerlo por medio del líder comunal llamando al 79-47-7621. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.